buenos días mi nombre es dorothy harvey y soy la oficial de información del equipo great basin número 4 y quisiera darles la bienvenida a la reunión el día de hoy tenemos el día de hoy a team howell que es nuestro nuestro jefe de operación del equipo great basin tenemos a jeremy michael que es el misteriólogo jason weber que es el jefe de bomberos del condado de marín tal vez esté aquí tal vez no game corte lew que es él el comandante en entrenamiento del incidente y bueno quisiera darles la bienvenida a todos y bueno les presento aquí a team howell buenos días operación de las ayer tuvimos muy buen día en la línea de fuego tuvimos equipos todo el día en el incendio que se fueron muy enfocados acabando con pequeños fuegos limpiando manteniendo ayer vimos la mucha cantidad mucha actividad aquí en el spot porque bueno estuvo muy caliente el día y hubo las cosas que estuvieron alimentando el fuego muchos combustibles bueno vimos mucho humo mucha actividad pero todo estuvo bien todo fue fue fueron incendios positivos para limpiar todas las partes que no estaban enviadas bueno una forma para escapar el día de hoy hay muchos equipos rodeando todo el incendio y que están están tratando de acabar con el fuego muchas gracias buenos días soy jeremy michaels el meteorólogo del incidente ese bueno quisiera hablar cerca del humo y si bueno si está fuera de la el stratus es bueno de la línea estrática va a haber mucho humo y bueno este todo eso se está moviendo para el sur y tal vez se limpia un poco se limpia un poco la capa de humo y no se nos entre un poco más de sol pero este es este es un día muy crítico en cuestión de clima para el incendio bueno estamos viendo muchas líneas estráticas de nubes y bueno hay mucha brisa en el no en el noreste unos 70s y 80s hay mucha humedad estamos viendo que bueno están entrando muchos vientos del noreste y están empujando por la costa en lo que va del día en la línea estrática está entrando un poco más profundo de lo que esperábamos pero bueno vamos a ver qué es lo que va a pasar como entra bueno los vientos de la costa y vamos a ver qué es lo que pasa estamos viendo muchas brisas el día de hoy que es un día caliente y el día de mañana va a haber una transición como va a entrar la capa marina otra vez y bueno como entra la capa marina vamos a ver en nuestras montañas no nos va a dar mucha con una excelente humedad y bueno por el medio y en lo que sigue de la semana la capa marina se queda aquí en 1400 pies a 1700 pies y bueno eso no nos va a dar una capa muy buena estrática y vamos a tener un poco menos erosión y bueno también vamos a estar viendo de 12 a 2 de la tarde vamos a ver un poco de sol y en hibern es rich también puede que tengamos sol de 2 a las 6 en caso de que se limpie la capa muchas gracias buenos días soy el comandante en entrenamiento del equipo 4 bueno acabamos de tomar acción en el incendio el día de ayer y bueno nos hemos movido al centro de visitas de puentos reyes nos va a ver vamos a ver cerca de la carretera pero vamos a estar muy cerca del incendio hemos tenido bastantes operaciones de quemaciones controladas y sí sí tenemos nuestros ojos en en el incendio bueno hay recursos los recursos están muy bajos en cuestión de al nivel estatal y pero bueno estamos estamos usando lo que podemos contra este incendio lo que podemos contra este incendio tenemos muy bueno que tiene mucha experiencia con incendios muy complejos y tenemos fe en ellos vamos a estar aquí en el en el centro de visitas del punto reyes y bueno estamos aquí en equipo con los bomberos del condado de marín bueno ellos tienen muchos muchos recursos disponibles de la comunidad bueno estamos aquí para apoyar y a servir a la a la comunidad y vamos a seguir con nuestras noticias y nuestra transparencia y vamos a seguirles dando noticias en cuanto sepamos cosas nuevas muchas gracias por estar aquí y esperamos hablar el día de mañana con ustedes bueno y eso concluye no es nuestra reunión el día de hoy regresamos el día de mañana y les damos las gracias a todos por estar aquí nosotros muchas gracias gracias gracias